La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Miércoles 3 de mayo del 2023, fiesta de Santos Felipe y Santiago Apóstoles, común de apóstoles. Felipe, nacido en Bexaida, primeramente fue discípulo de Juan Bautista y después siguió a Cristo. Santiago, pariente del Señor, hijo de Alfeo, rigió la iglesia de Jerusalén. Escribió una carta canónica. Llevó una vida de gran mortificación y convirtió a la fe a muchos judíos. Recibió la palma del martirio el año 62. Santos Felipe y Santiago Apóstoles, rueguen por nosotros y por el mundo entero. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Benditos son los pies de los que llegan para anunciar la paz que el mundo espera. Apóstoles de Dios que Cristo envía. Voceros de su voz, grito del verbo. De pie en la encrucijada del camino, del hombre peregrino y de los pueblos. Es el fuego de Dios el que los lleva como Cristos vivientes a su encuentro. Abrid, pueblos, la puerta a su llamada. La verdad y el amor son don que llevan. No temáis, pecadores, acogedlos. El perdón y la paz serán su gesto. Gracias, Señor, que el pan de tu palabra nos llega por tu amor tan verdadero. Gracias, Señor, que el pan de vida nueva nos llega por tu amor partido y tierno. Amén. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Antífona del Salmo 115. Tenía fe aun cuando dije, ¡Qué desgraciado soy! Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Aleluya. Antífona del Salmo 125. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis, y lo habéis visto. Aleluya. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Aleluya. Antífona del cántico de la garta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo primero. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concebido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¡Aleluya! Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 4 versículos del 11 al 13 Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Contad a los pueblos la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Contad a los pueblos la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sus maravillas a todas las naciones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Contad a los pueblos la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deséis y se realizará. ¡Aleluya! Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pediréis lo que deseéis y se realizará Aleluya. Preces Hermanos Edificados sobre el cimiento de los apóstoles Oremos al Padre por su pueblo santo diciendo Acuérdate Señor de tu iglesia Padre santo que quisiste que tu Hijo resucitado de entre los muertos se manifestara en primer lugar a los apóstoles haz que también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo. Acuérdate Señor de tu iglesia. Padre santo que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas. Acuérdate Señor de tu iglesia tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra danos también a nosotros sembrar tu semilla con nuestro trabajo para que alegres demos fruto con nuestra perseverancia. Acuérdate Señor de tu iglesia tú que enviaste a tu Hijo para que reconciliara el mundo contigo haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres. Acuérdate Señor de tu iglesia tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha en el cielo admite a los difuntos en tu reino de felicidad. Acuérdate Señor de tu iglesia se pueden añadir algunas intenciones libres. Acuérdate Señor de tu iglesia movidos por el Espíritu Santo y llenos de su amor dirijamos al Padre nuestra oración Pater Nostre quies sinceris santificetur noventum adveniat regium tuum fiat volum pastua sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis odie ed imite nobis debita nostra sicut en nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas intentationem ser liberanos amalo oremos Señor Dios nuestro que nos alegras todos los años con la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago concédenos por su intercesión participar en la muerte y resurrección de tu hijo para que merezcamos llegar a contemplar en el cielo el esplendor de tu gloria por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén los siglos amén amén amén